bienvenidos en esta oportunidad vamos a estudiar la cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado es necesario conocer que este movimiento puede ser acelerado o retardado acelerado cuando la velocidad aumenta uniformemente en el transcurso del tiempo y retardado cuando la velocidad disminuye uniformemente en el transcurso del tiempo veamos es importante conocer lo que es la aceleración media y la aceleración instantánea en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la partícula posee aceleración a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme en este caso como hay variación de velocidad entonces se produce la presencia de una aceleración y como encontramos la aceleración media dividiendo la variación de velocidad para la variación del tiempo o sea para el tiempo transcurrido como encontramos variación de velocidad a la velocidad final les restamos la velocidad inicial y como encontramos variación de tiempo al tiempo final le restamos el tiempo inicial también es importante conocer el concepto de aceleración instantánea la aceleración instantánea que tiene una partícula o un cuerpo es el límite de la veloz el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a ser cero en otras palabras la aceleración instantánea es la aceleración que tiene una partícula en un determinado instante ahora es necesario también poder hacer la interpretación física del valor de la aceleración y ahí tenemos dos ejemplos en el primer ejemplo tenemos una aceleración de dos metros sobre segundo al cuadrado como se trata de una aceleración positiva entonces me estoy refiriendo al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en el segundo ejemplo tenemos una aceleración negativa es decir nos estamos refiriendo al movimiento rectilíneo uniformemente retardado qué significa una aceleración de dos metros sobre segundo al cuadrado de acuerdo a la definición de aceleración media entonces mire si nosotros tenemos una aceleración de dos metros sobre segundo al cuadrado quiere decir que en cada segundo en cada segundo la velocidad se incrementó en dos metros sobre segundo en cada segundo la velocidad se incrementó en dos metros sobre segundo por eso al dividir metros sobre segundo para segundo tenemos esta unidad metros sobre segundo al cuadrado en cambio que significa una aceleración de menos dos metros sobre segundo al cuadrado significa que en cada segundo la velocidad disminuye en dos metros sobre segundo y por eso estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente retardado cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado la velocidad es proporcionalmente al tiempo el desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo y la aceleración es constante como vimos anteriormente aquí tenemos una ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo si esta velocidad inicial tiende a ser cero es decir el cuerpo parte del reposo nos quedará solamente velocidad final es igual aceleración por tiempo la ecuación del desplazamiento desplazamiento es igual a velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado si la velocidad inicial tiende a ser cero es decir el cuerpo parte del reposo nos quedará que el desplazamiento es igual a un medio de el producto aceleración por tiempo al cuadrado y aquí están las ecuaciones las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y para el movimiento rectilíneo uniformemente retardado como se lee velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo desplazamiento o distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos aceleración por distancia recorrida si el cuerpo parte del reposo la velocidad inicial es igual a cero ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente retardado mire que son las mismas ecuaciones y ustedes deben estarse fijando solamente en una diferencia el signo en vez del signo más ahora tenemos el signo menos porque porque la aceleración en este movimiento es negativa veamos las gráficas tanto para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como para el movimiento rectilíneo uniformemente retardado en función de las ecuaciones esta gráfica es desplazamiento en función del tiempo si nosotros representamos gráficamente tenemos una curva que se llama parábola si representamos la gráfica velocidad en función del tiempo tenemos una línea recta inclinada que sale desde el origen si representamos la aceleración en función del tiempo como la aceleración es constante y además positiva entonces va a ser la gráfica una línea recta paralela al eje de los tiempos veamos las gráficas con el movimiento rectilíneo uniformemente retardado ahora esta gráfica desplazamiento en función del tiempo también es una parábola pero que tiene este sentido miren esta forma a diferencia de la parábola del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si representamos la velocidad en función del tiempo también tenemos una línea recta inclinada pero en donde está la diferencia acá se aleja miren se aleja del eje de los tiempos en cambio acá cada instante se acerca al eje de los tiempos y finalmente la gráfica aceleración en función del tiempo ya lo habíamos indicado que la aceleración es constante pero negativa y por eso tenemos una línea recta paralela al eje de los tiempos pero que se encuentra por debajo de del eje de los tiempos es importante también reconocer la forma que tienen estas gráficas en los dos movimientos para poder analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado que puede ser acelerado o puede ser retardado veamos la caída libre de los cuerpos características cuando el cuerpo cae libremente se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en consecuencia se utilizan las mismas ecuaciones en lugar de x se emplea h altura y en lugar de a aceleración se emplea g que ahora se llama aceleración de la gravedad y que sabemos que tiene un valor promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado esto por la forma que tiene nuestro planeta aquí están los valores de las aceleraciones de la gravedad en los polos a una latitud de 45 grados y en los países que están atravesados por la línea ecuatorial cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba las características ahora se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado en consecuencia se utilizarán así mismo las mismas ecuaciones con estas diferencias en lugar de x se emplea h altura y en lugar de a aceleración se emplea g las ecuaciones serán las mismas para este movimiento cuando el cuerpo cae para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y si el cuerpo es lanzado hacia arriba se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado y así mismo se utilizarán las ecuaciones estudiadas anteriormente gracias gracias